Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Llevamos mucho tiempo sin reaccionar a un vídeo Bueno, mucho tiempo, a ver, quien dice mucho tiempo son 5 o 6 días La verdad, casi una semana, tampoco es mucho tiempo Tampoco nos vamos a morir en ese tiempo, o sí o no Yo sinceramente ya no sé lo que va a pasar mañana No sé lo que va a pasar la semana que viene, ojalá saberlo Amigos, no me voy a entender más Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Vídeo original, lógicamente, en la descripción Os amo, os quiero, ya sabes que un like, una suscripción, share, a veces Eh... guapos Y yo no me entretengo más ¡Tres, dos, uno! Dentro de yo Vamos allá Vea, va Vamos a ver qué podemos hacer ¡Ah, que lo ha metido con la mira! ¡Ah, que la mira quitaba daño! Pero que la... ¿What? Pero, pero va a ser ¿Pero cómo no la escucha el Glass, tú? ¿Ha sabido el Kaet? ¡No! ¡No va a traer el Kaet! ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Puntos trajes de mierda! ¡Fueron eso! ¡Fueron estos tíos! ¡Los que lo inventaron! ¡Hijos de la grandísima! ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Me cago en la hostia! Esto sinceramente da un asco que te cagas La verdad Como habéis visto El Kaet Han hecho una mezcla, ¿no? Entre Goyo y Kaet Para formar el mejor Kaet trick Del mundo La verdad ¡No! A ver Sinceramente, ahora en serio Esto no lo puedes romper Thatcher, ¿vale? Tipo ¿Dónde ha puesto el escudo? Esto es el escudo, ¿vale? Bueno Esto es el escudo Perdón Que no sé ahora mismo Ni dónde estoy mirando La verdad Esto es el escudo, ¿vale? Pues ha puesto aquí El Goyo ha puesto el escudo ahí Y el Kaet Ha puesto para afuera El La La electrocarga ¿Para qué? Para que se enganche en el escudo Este separada de los tres refuerzos Pille los tres refuerzos Y el Thatcher cuando tiene su PEM No llegue al alcance A neutralizar, por así decirlo Este Kaet trick Esta barra electrocarga Electrogarra Lo que queráis llamar Pero sinceramente esto es La hostia No, en serio Es impresionante La verdad es que lo podéis probar Y sinceramente Aunque tira Aunque tire algún que otro PEM El Thatcher No se va a ir la electricidad De los refuerzos Ya lo digo yo Y no va a poder abrir el Zermite Lógicamente tendría que ir para arriba piano Y ya me entendéis, ¿no? La verdad Es que impresionante Tío Claro Tiene que ir por arriba Porque si no va por arriba Aquí no pasas amigo Aquí no Aquí no Impresionante Ese malditos cuadros de mierda Esto Nos lo hicieron el otro día Tremendos cerdos Bro De verdad De verdad Tremendos cerdos Vaya tela La he amado Vaya tela Tío Va a beber un poco de agua Porque ya me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo incluso De mala hostia Viendo esto Tremenda cerdada Bro Wow Wow Que han salido Todos el spam Esto es impresionante Esto es impresionante A los glitch Que te los haces a todos Amigos Venga A uno al suelo Venga Facilito cero Va la glitch Hostia La granada Oh Buena que el doberto Ustedes Que bueno chaval Wow Que se ha hecho A tres personas El glitch A cuatro Puede ser Wow Impresionante Sinceramente Impresionante Cuanto menos La verdad es que nice Vas a ver esta Kali Mete la habilidad de Kali A ver La tira Que va a tirar otra ¿Para qué? What? ¿Cómo? Ha tirado la habilidad Ha tirado la habilidad Y se ha cargado A tres personas ¿Pero cómo? ¿Pero a qué vida Tiene que estar Esos tres chavales? No A cuatro Hostia Que había parado yo antes Que me había precipitado Que ha matado Pero que ha matado Cuatro personas Con la habilidad Que eso quita cinco Cuatro de vida Pero Y este con la mira naranja Tú que parece este Chinchang ¿Qué hace? Pero 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 ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Pero Pero Madre de Dios Madre de Dios Hasta en partidas privadas Hasta en partidas personalizadas Madre de Dios De verdad En serio Wow Wow Madre mía, la operación Con más bug Sin ninguna duda, eh La verdad es que lo estuve comentando el otro día Y generalmente es que no hay ningún tipo de duda Ningún tipo de cuestión En que es La temporada, perdón, es que acabo Acabo de terminar de comer Pero es la temporada, con diferencia Con más bugs Que ha empezado, ¿no? Y con más bugs que hay, ¿no? En esa operación, la verdad es que es impresionante, tío Vaya tela Ah, que lo van a echar, perfecto La verdad es que está perfecta la cosa Pero vamos, es lo que te digo La operación con más bugs Y glitch y demás De R6 sin ninguna duda Hostia, se ha matado el pavo ¿What? Se ha matado el pavo ¿Qué ha hecho? Pero Pero ¿Cómo? ¿A esa distancia y cómo lo ha matado? Pero Pero vamos a ver, ¿cómo va a Pero cómo ha matado? Ah, y esto Tenemos arañas, amigos Hay arañas en el juego Hay arañas en el juego, chavales Hay arañas en el juego ¿Lo sabíais? Hay arañas en el juego, chavales Hay arañas en el juego La verdad es que es un nuevo operador Lo quería decir Pero es un nuevo operador Que nos dijeron hace un tiempo Y la verdad es que es lo que os digo Es un personaje que sinceramente La verdad es que digamos que corre bastante Corre bastante rápido Tiene una gran eficaz ¿No? Es muy eficaz el personaje Y la verdad es que la habilidad Que tiene de arrastrarse por los suelos Lo más rápido posible Como una araña Es una locura Y lo hace De los mejores operadores que hay en el juego ¿No? La verdad es que es impresionante Sinceramente Yo No lo quería decir No lo quería soltar Pero porque nos lo dijeron Y nos dijeron que Hasta dentro de unos meses No se podía decir nada Pero bueno Si ya está en el juego Es lo que hay ¿Sabes? Me ha gustado el video ese Me ha gustado el video ese Vas a ver Este pavo en el mapa de casa Con la mira 2.0 De Zermite Vas a ver ¿Qué le vas a meter? Se ha quedado atascado Pero ayudarle por favor Que estalla mayor Ayudarle por Dios Pero 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 que Que se ha quedado atascado Vale 5 versus 1 No me digas que se la hace No 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 Sin palabras bro Sin palabras la verdad Yo sinceramente No tengo más que comentar La verdad Me ha dado Vamos a ver una más Seiste Me ha dado Que es hack El pavo ese Ah no Ah le Le ha pegado desde arriba El pavo tu trae Tu puto cerdo Mira Es que le pasa por tonto Tío Vas a ver uno más Es que le pasa por tonto Bro Es que es el Bueno amigos Yo Ya con ese timing Con ese último clip Que hemos visto Sinceramente Voy a A terminar el vídeo aquí Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece Os quiero mucho Gracias por el apoyo Sinceramente Cada día este juego Me sorprende más Aunque penséis que no Una locura La verdad Un beso Muy grande En el chimuelo Amigos Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!